Yeah, listen Respóndeme esta Para darte bien duro Con la pinga en la jeta Guay, dime si tu guay No me respetas Dile al gueto Que tu sabes Que tienes chancleta Para recibir de este Lo si eres liso Y con la lírica Que tengo yo te tiro Tu también claro Tu sabes como es conmigo Tu sabes De hacer tranquilo El gueto sabe Sabe que ni man Que tu no eres ni un type Que tu no eres ni un type Si cabrón no está type Pero si cabrón tiene flow You know what I mean Si cabrón no es un artista Que está cotizándose Y está de que Relacionista público Ni nada de eso Tu sabes Tu sabes lo que te estoy diciendo Que ni man Tu tienes tu flow Pero tu no tienes tanto Así que tu no eres un artista caro Tu te metes dique con daddy yankee Pero en el gueto Tu no dices one thing Yo te hablo claro Tu tienes que respetarme Tu sabes que tu no puedes igualarme Vamos a ver si después Tu vas a tirarme Te voy a hablar claro Mundo Yo no he pegado ni una canción Ni que que busque Pero Dios me dio el don Yo lo guardo para mi Sicari Así me llamo yo Dile a los manes Si tu ganaste un premio Para tu decir ser mejor Tira la japonesa Tira la cigarra Yeah man Tírale A mi tafos Is Hay manes tight en Colón Tu sabes Tu no estás tight compa Tu no estás tight No digas que eres el mejor Tu no estás tight Es que ni man Agárrate y voy Del escroto Fucking batibuay No eres bad man Tu no eres bad boy En ningún gueto Tu no controlas ningún área Respeto Que tu estás hablando Dice warrior Cueco No me hable de eso Háblame claro Si tu quieres responderme Porque sé compa Que tu no vas a tirarme Yo sé que tu quisieras Igualarme Pero el dick Tu tienes que mamame De acuerdo cuando yo hablé con Pascual Me dijo Si cabituzzi Canta criminal Tu te montas de guana En cualquier instrumental Te montas de guana Y empiezas a improvisar Dice Fatal Criminal Tu mata cualquier artista Hey man Bocas man Te respeto tanto Pero tu sabes Soy Pascual Y no me voy dejando Así que Pigo pa mi compa Pascual Tu sabes que con el compa Si te va mal Tírale a él Pa ver si tu vienes Hac Dice Tírale a él Dice Kenny man Túpame el Bowie Óyeme hombre Que tu eres el mejor Dime compa De adonde Tu como pa eso Bueno tu estas creyendo en hombre Tu quieres Hey Yo me siento happy Con el flow que yo tengo Pero voy a defender Sex No hables locura No hables locura Pelado De al pelado pegase Y suma Date a querer papa Date a querer Dice a querer Para que el gueto Te dé tu respeto Y el mundo Te aprecie Oye Kenny man Tírame puya Pa ver si tu eres grande Voy a ponerte A guindarte Del gigante Tu sabes que No estoy creyendo Y bastante Yo no quiero Ponerte A suplicarme Ponte serio Pelado De a sex Tranquilo El boy tiene el flow Tu andas arriba Abajo Y tuve No me reconoce A sex Dice que Se suma O mine Tu sabes que Lo que es sex God bless you Fuck any man Bombok Fuck any man Dile claro Que dice Secarys Fuck any man Than a ¿Por qué? Amén Fuck any man No me reconoce Toothornik Gracias.